¡Aplausos! 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 No, ¿cómo así que ya se acabó? Yo estaba esperando que me quitaran la última pantaloneta. No, tú tienes... Sí, cierto, no era así. Pero ahí tienes otra camiseta. Ahí tienes otra camiseta debajo. La interior. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Muchos pelitos y gorditos. Ay, no, gracias. Yo no pensé que alguien a punta de cabezazos pudiera mantenernos así en vilo. Yo conté 150. Pero creo que cabezazos. Pero me imagino que en total pueden haber sido más o menos 180. Creo que está entre 150 y 170 por cada canción más o menos unas 25. Muy bien. A mí me pareció entretenido. Es clara tu habilidad. Dominas el balón, por lo menos con la cabeza. Eso sí, no nos dejaste ninguna duda. Bueno, interesante la mezcla de música y pues como nos vas transportando a los diferentes países con los uniformes. Simplemente quisiera saber, ¿tú estarías dispuesto a terminar el acto cabeceando desnudo? Yo lo dije, yo advertí. Linda pregunta y la respuesta es un sí. La próxima vez yo te quiero ver en pelota con ese balón. Por primera vez veo motivadas a mis compañeras con un balón de fútbol. No, Manolo, no era por el balón, sino que cada vez que se agachaba a bajarse la pantaloneta yo decía, esta es, esta es. Y siempre aparecía otra y otra y otra. Para mí es un sí. Para Alejandra. Te miré. Tú ya te comprometiste. Para mí es un sí. Paola. Bienvenido a Colombia, tiene talento. Bienvenido. Te mostré pelotada, ¿no? Sí. Las promesas hay que cumplirlas. Vamos a ver hasta dónde llegamos y si el país me tiene que ver desnudo, pues que así sea. Que le digan la Copa Mundial. A ver si por lo menos hacemos una estrellita, ¿no? Mucha suerte y bienvenido. A ustedes, muchas gracias.